www.prayano.com.ar Los Leones vencieron 2-1 a Japón por los cuartos de final con goles de Matías Paredes y Gonzalo Perillat. De esta manera el conjunto albiceleste se encuentra con un gran porcentaje de probabilidades de estar disputando el año siguiente los Juegos Olímpicos de Río. Ahora el equipo dirigido por Carlos Retegui enfrentará el próximo sábado a Canadá por las semifinales de la World League. Al cenar nos vamos al Bajo Núñez para ver la presentación de Argentina ante Japón por los cuartos de final de las semifinales de la Liga Mundial que se disputan en nuestro país. En la Argentina un seleccionado nacional que rápidamente se iba a poner en ventaja después de esta gran jugada del colo Lucas Vila. El rebote en el travesaño de la bocha y termina empujando el capitán Matías Paredes para poner el 1-0 ante los nipones. Argentina que a lo largo de los primeros dos cuartos iba a tener innumerables cantidades de situaciones para ponerse en ventaja. Aquí el que lo pierde es Agustín Masili y fíjense esta Lucas Rossi que va a probar y otra vez el arquero nipón que termina impidiendo que Argentina por uno y por dos ocasiones también. Y el defensor en la línea que termina dejando a la Argentina solamente 1-0 en ventaja. La sucesión de jugadas a favor del conjunto dirigido por el chapa Retegui. Aquí Facundo Calión y la pelota que cruza la bocha y Lucas Vila que se lo pierde debajo del arco para que Retegui se tome el rostro, se agarre la cabeza porque Argentina perdía muchas situaciones. Sin embargo iba a llegar el tanto de la tranquilidad y el de Gonzalo Peileat. Cuando no, desde el fijo, desde el córner corto en una jugada que por ahí no salió del todo bien a lo largo de esta Liga Mundial. Pero que sin embargo en esta ocasión sí sirvió para definir el partido y simplemente para ponerle algo de nerviosismo. Una cuota adicional al partido sobre el final del mismo Tojiro Tachibana después de esta buena jugada colectiva. Iba a poner el 2-1. La última del partido iba a ser un corto para Japón. La buena respuesta de Juanma Vivaldi. Y así se terminaba el partido, el festejo de los jugadores argentinos que van a jugar el próximo encuentro el día de mañana ante Canadá. A las 15.30 horas sonrisas dentro del elenco nacional. Me tocó ser entrenador olímpico con las leonas y este es un sueño. Yo tengo la camiseta del seleccionado pintada y es un sueño poder disfrutar de, ojalá, si Dios quiere, ser entrenador olímpico del seleccionado masculino. Porque ellos hoy en día saben que tenemos al mejor tirador del mundo, entonces nos dejan quizás más libre el tiro, se cuidan mucho más del córner corto. Y por ahí tenemos que buscar un mix entre jugar al córner y la definición de los delanteros para ser más ofensivos y más críticos cada vez que entramos al área. Creo que va a ser un partido lindo, nosotros vamos a jugar mucho más tranquilos, ellos también, así que nada, disfrutarlos y disfrutarlos y tratar de ser más efectivos. Las chances las vamos a tener porque por la calidad de jugadores que tenemos sabemos que las vamos a tener y bueno, hay que estar, quizás vamos a estar un poco más pacientes sabiendo que ya es un hecho que estamos dentro de los Juegos. Japón hizo un gran partido, creo que nos costó muchísimo, no pudimos encontrar los espacios otra vez y bueno, ellos defendieron bien su área y nada, intentamos por todos lados, pero bueno, Japón hizo una buena defensa y por eso se dio tan trabado. Partidos para mañana sábado, 10 y media de la mañana, España-Corea, a la una de la tarde Nueva Zelanda-Japón, Argentina-Canadá, el plato fuerte a las 15.30 y Alemania-Holanda, también, gran partido a las 18 horas. ¡Gracias!